Mi canción Te das este caso y grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón No me despediré los muchachos Era al estante y una postal Dice toda la bola de borracho Los extraños, amigo el ilegal Los extraños, amigo el ilegal Con mi paz de unión americana California, Chicago y Tennessee Que hay en mi tierra mexicana Un pedacito de cielos para mí Un pedacito de cielos para mí Ayer te das nuestra colina Te das este caso y grande en extensión Regreso, amigo el ilegal